Aquí estamos en esta oportunidad grabando un video para testimonio de todos aquellos que, bueno, de una u otra manera nos han bendecido con sus oraciones. Aquí estamos ya poniendo los primeros parales de lo que es la construcción de lo que es la iglesia. Luego vamos a seguir con esta construcción, pero por el momento seguimos haciendo lo que es la iglesia y la vamos a hacer así de lámina, ya que Dios nos proveyó 15 láminas, nos proveyó para el material de construcción y luego pues lo demás, dice la palabra, será añadido, ¿verdad? Entonces para el que cree, dice la palabra, todo le es posible y doy gracias a todos nuestros hermanos y amigos que también nos han ayudado de una u otra manera económicamente para comprar el material, comprar lo que necesitábamos para hacer lo que es este trabajo. Este trabajo, vamos a ponerle lámina, un techo para que no nos caiga la lluvia y luego seguiremos trabajando en esta área, si Dios lo permite. Si usted quiere enviarnos una ofrenda para acá, para Guatemala, por favor, hágalo al 30331202, 30331202, lo puede hacer por Ban Rural, por Western Junior, por Banco Industrial, por Banco Internacional, por Banco GIT, a cualquier banco, usted nos puede enviar. Solo envíenos un texto, un texto por Messenger o hágalo por cualquier red social, ¿verdad? Por el WhatsApp lo puede hacer, mándenos un texto, si usted quiere colaborar, mandándonos una ofrendita especial, ya que necesitamos comprar aquí más material de construcción y pagar lo que es la mano de obra. El portón ya estuvo, gracias al Señor. No falta todavía que hacer la parte de arriba, ¿verdad? Pero el Señor proveerá. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Aquí estamos desde Guatemala. Les saludo al Pastor Hugo Marroquín. Los dejo con este panorama.